Sí, vale. Carmen, a ver, mira, estos son unos ejercicios que me gustaría que intentárais hacer todos los días con Pablo, ¿vale? Te mando un vídeo, cuando tú los veas de todas formas, si quieres que hagamos una videollamada o algo, me lo dices, ¿vale? Mira, la cara de Pablo no puede estar así, la cabeza, ¿vale? Ni así para abajo, una posición tal que así. ¿Ves que tiene un poquito de inclinación? Con eso vale. Y le sujetas así sin hacer fuerza, además Pablo se deja, ¿vale? Está acostumbrado y le tienes que decir, Pablo, ahora mamá o papá te va a hacer unos ejercicios para antes de comer, ¿vale? Y con los dedos así, ¿vale? En el labio superior vas estirando un poco, los deslizas, ¿vale? Te vienes para acá y le juntas los labios. Cuando estés aquí, cuentas hasta 3 o hasta 5, ¿vale? Lo que aguante Pablo. Y subes para arriba y vuelves a empezar. Este ejercicio lo hacéis con Pablo, de momento, 3 veces. Lo haces 3 veces. Cuentas hasta 3 o hasta 5, Julia, tú no muevas. Y te deslizas sin quitar brusco, ¿vale? Os deslizáis, ¿sí? Cuando hagas este ejercicio, le dices, Pablo, muy bien, cariño, ahora vamos a hacer el ejercicio dentro de la boca. Te voy a acariciar las encías, ¿vale? Y suave, le vas poniendo el dedo y te deslizas con la yema del dedo por la encía, desde el medio hasta el final. Y vuelves otra vez. 1, 2, 3. Así hasta 5 veces. Cuando hagas las 5, te vienes así, te deslizas y el otro lado, ¿vale? Hasta el final, hasta la muela y te la traes. ¿Ves? Así. Cuando lo hagamos por arriba, ahora le decimos, Pablo, ahora lo vamos a hacer por abajo, ¿vale? Y está fenomenal. Y entonces, otra vez. Ida hasta la muela y volver. 1, así. 2, voy, vengo, 3, ¿vale? Y al revés. Una vez que lo hemos hecho por los dos lados, ahora, Pablo, lo estás haciendo fenomenal. Vamos a abrir la boca, si necesitáis, no hace falta que fuerces tanto. Con el dedo os ayudáis un poco, ¿vale? Y él ya tiene la lengua así. Mis hijas, que abren un poco la boca. Pon la lengua normal. Para afuera, Julia, tú. Para afuera, hasta aquí, hasta los dientes. ¿Vale? Apoyáis el dedo, la lengua de Pablo, y lo giráis así en rueda. La mitad. 1, 2, 3 veces. Hacia un lado y 3 veces hacia el otro. ¿Vale? Porque la lengua aguanta un poquino menos y da más náusea. ¿Vale? Más chicas , entonces. Bye.